Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama en Backstage y bueno pues como pueden ver aquí estoy con grandes amigos. Estamos realizando un proyecto personal bien padre de un servidor Paco Valdez y digo personal porque realmente es un gusto que yo me estoy dando y me da gusto más gusto que me sigan la corriente todos estos grandes amigos los que ustedes ven y los que están acá de este lado porque estamos grabando una canción aquí en los Sound Music y voy a hacer un dueto y díganse usted nombre, déjame usted el favor, voy a hacer un dueto Con Pedro, Pepe Flores. ¿Cómo estás Pepe? Bien Paquito, bien y este pues gracias por invitarme a este proyecto tuyo que lo hago con mucho cariño y de todo corazón No hombre, muchísimas gracias de verdad que desde la primera vez que te hablé para pues para platicarte esta idea de que traemos la onda de grabar una canción y hacer un dueto contigo y que luego luego nos dijiste que sí de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. No pues gracias, yo puestísimo, puestísimo este para para todo esto de lo que es la música, quien quiera grabo con quien, con el que quiera con ese voy a grabar. Muchas gracias, muchas gracias Y luego aparte digo pues obviamente como ustedes oirán pues hace que te digas una voz así muy no, entonces pues pedí el apoyo de alguien que le sabe a todo esto y que es coach vocal y que aparte este es muy gran amiga nuestra, Carlita Lozano. ¿Cómo estás Carlita? Bien contenta de estar aquí, perdón la facha, yo no quería salir porque miren cero pintura, cero glamour pero Paquito, la que linda, linda. No le puedo decir que no, claro que siempre contarás conmigo, lo sabes, siempre trabajamos, hacemos sinergia y lo padre de estas reuniones es que salen nuevos proyectos, estaba platicando aquí con Pepe y ya me dijo hasta qué canción vamos a grabar juntos, entonces Pepe y yo estaremos grabando, obviamente aquí mi querido Paco Valdez haciendo el video. Por favor, claro. El backstage y todo, estoy feliz de la vida porque a pesar de ser una época tan difícil se han dado cosas muy bonitas. Claro, bueno y tú como ahora sí que ching, pues platícale a la gente digo yo sé que ya lo van a oír este porque esta entrevista la vamos a sacar ya casi por por salir el video porque aparte por si eso fuera poco aparte la vamos a hacer video. Con toda la producción, bastante. ¿Cómo oíste la voz? Digo, híjole, qué vergüenza, pero y luego más al lado aquí este señorón. No, 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 muy bien, obviamente me sentí este aquí con Pepe, no le quería ni decir nada porque pues ya saben, o sea Pepe, ¿verdad? Sí, no, no, pero a mí. No, no, muy bien, muy bien, digo, obviamente nos ha tocado, como platicábamos en entrevistas anteriores, trabajar con gente de un poquito de todo y pues tú traes ahí todo el sabor y el beat de la cumbia y la verdad que a mí me sorprendió mucho y quiero reconocer a mi compañero Emanuel Dex. Yo por algo no lo cambio por nadie porque le hice un arreglo espectacular que no se esperan. Oye, tú estuviste muy bien, tú estuviste muy bien. Muchas gracias. Fíjate, bueno, ese es otro tema, fíjate que este desde cuando, desde que empezamos con el proyecto, yo le platiqué aquí a mi tocayo Emanuel. Que salga, que salga. Ahorita, ahorita, ahorita. Porque aparte. Le di, le di una idea más o menos, mira, quiero que vaya por aquí y luego que pase esto y luego que pase más o menos lo otro y ya. La idea, ¿no? Oye, cuando me entregó la canción, no. ¿Es el mejor? Como dos días no se me quitó la sonrisa, nomás, nomás donde oí la canción. Dije, es lo que yo esperaba y mucho más. A ver, tocayo, ven, ven, déjame yo para acá. A ver, tocayo, ¿cómo estuvo ahí esa onda? Bueno, no les reveles todo, pero platíqueles más o menos cómo está la onda. No, pues ahí las loqueras que se te ocurren, este, nomás me das pie para hacer más loqueras todavía y pues ahí queda una fusión. Extraña entre Inmortal y Mariachi y Balada y pues hay un poco de todo tropical y de todo, hasta orquesta. Sí, pero muy padre, ya lo van a ver. Emanuel, aparte de ser el que nos hizo la producción de la canción, que nos grabó, y aparte es el tecladista de Los Destos. Platícanos de tu proyecto. Así es, tengo mi proyecto que se llama Los Destos, de aquí de casa, de Los Sound Music, aquí estamos, y apenas arrancando ya con lo inédito, ahí vamos, ahí vamos saliendo, pero ahí tenemos varias rolitas en YouTube, ahí en el canal de Paco y en el canal de Los Sound Music. Tenemos material, e igual estoy aquí de encargado aquí en los estudios de Los Sound Music, produciendo, haciendo arreglos de ingeniero y a veces barro y tropeo. Se lee, oye, y es que aparte que los videos que han hecho de los covers inmortales, a la gente les ha encantado porque los tocan espectacular. ¿Qué les han dicho ustedes? No, pues hemos recibido buenos comentarios, digo, los covers son un poco más enfocados, eh, grupero romántico, digámoslo así, no, no tanto de tropical, apenas hace poco que sacamos una de río y algo así, pero ha entrado en el gusto de la gente recordando lo que son los gruperos románticos, ¿no? Brindis, buquis, ladrón, toda esa, toda esa onda. Excelente, muchas gracias, Tocayo, déjame, les sigo acá, ¿a quién me falta? Pues a gente, Kevin, y Kevin Contreras, que también no puede faltar. Pues claro, siempre tiene que haber quien vaya. Quien me la apoyo. No, no, quien vaya por los refrescos, quien diga, quien diga, está con madre, güey, síguele, va por ahí, no, pues la neta, pues hoy también me tocó a mí grabar una canción, pero me quedé muy sorprendido por eso. Pues yo que soy, la neta, sé qué canción es, ¿verdad? Yo que soy fiel admirador del señor acá, el maestro Flores. Gracias, Kevin. Este, y luego también de la música grupera inmortal, me quedé sorprendido por el arreglo y cómo se acoplaron tan perfecto y cómo hicieron muy buena sinergia, pues con el equipo acá de, de, de los Sound Music, ¿verdad? Este, muy chingón, para que la raza vea que aquí anda todavía el original, el que grabó la rola original, con el que está cumpliendo otra más de sus locuras e inquietudes. Hablando de locuras, ya ves que estábamos platicando de eso, de, de, de tu canción, que también sacaste ya un, un tema inédito y todo. Sí, ya ha jalado bien. Ahí anda, ahí anda la rolilla muy chingona y mi mamá con esa barra y con esa seca y trapea y toda la onda. Este, pero no, la neta, la rola que, que van a presentar acá mis dos compadres, un arreglo bien chingón. Muy chido. Lo único que la riega es la voz mía, pero. No, no, está bien, porque ahí la, ahí la gente le baja o hay mil maneras de. Pero que vas al baño y riega. Sí, sí, sí. No, no, no. No, todo está perfecto, porque es del corazón y pa' la raza. Claro. Entonces, no, y aparte estás bien respaldado, compadre, aquí. Oye, es que es lo que platicamos también la vez pasada, que trabajar entre amigos, o sea, es otro boleto. Sí, porque se siente. Yo creo que por eso los grupos de antes, y eso lo platiqué ahorita allá afuera, antes el éxito de las agrupaciones de aquellos tiempos, yo siento que llegaban más rápido al éxito, porque hacían las cosas por amor a la profesión y el estar en el escenario, o sea, todos los de las agrupaciones disfrutaban, cada que hasta el del güiro tenía su valor. Ahorita ya hay mucho de que, eh, ¿cuánto hay? Y no, pues no, que este vato se quiere lucir más que el otro, y por eso siento que batallan un poco más las agrupaciones de hoy en día. Pero antes el éxito era repartido, y de agrupaciones como Topaz, como, pues, Los Mier, y así. El bronco y todo aquello. El éxito, bueno, yo lo veo que el éxito era compartido. Ya cuando se hicieron chingones, ahí sí empezaron las vallas. Pero al principio, que es lo bueno, llegaban al éxito más rápido, por la unión que había. Oye, ¿cómo viste las instalaciones aquí de los Sound Music? Sorprendido, y aparte luego me dijeron, eh, ¿y ahí atrás hay otro, hay otro espacio? Sí, ahí atrás, todavía acá atrás, claro. Y bien bonito, aparte, si te llega a faltar algo aquí, hay instrumentos para que no batalle la raza. Y la paciencia de mi compadre, eso es fundamental en un ingeniero. La paciencia, la paciencia es principal para poder ir sacando. En mi caso, y mucha gente no lo supo, pero la primera parte de mi canción sonaba bien mal, pero la segunda ya sonó mejor. Entonces, hicimos unas modificaciones gracias al ingeniero. Con la magia, el tocayo, claro. Claro, combinaron las cagaciones de la segunda parte con las primeras y sonó más chingona. Pero todo eso es gracias al de, no, yo le edito, compadre, no, yo le modifico. No, mira, está bien, vamos a hacerle así. O sea, son estilos diferentes también, porque no es lo mismo aguantar a mi compadre Pepe, aguantar a Kevin, ¿verdad? Porque yo soy muy imperativo y yo suelo a cagarla más. Entonces, mi compadre, tranquilo, va a salir bien. Y acá, pues, a la primera vuelta y quedó. Oye, muchas gracias, Kevin. Y acá, alguien más que está acá, mira, y no le he dicho. Gordito, ¿cómo estás? Saludos a todos. Aquí estoy. Oye, no te he dicho, pero vas a salir. Yo. En mi video. A la madre. ¿Cómo es? Pues, ¿para compartirlo? Y si no, no lo vas a compartir, güey. Nah, sí, sí los comparto, sí los comparto. No, pues, todos los voy a invitar a toda la colonia para que todos lo compartan. No, claro que sí. Saludos a toda la raza. Y, pues, espero mi billete, va, por el video. Este, sí, ¿cómo no? Nos quedamos con las calmitas. Yo te aviso mejor. Oye, muchas gracias por estar aquí también y por todo el apoyo. Muchas gracias a ti, Paco. Y por recibir a Kevin. No, hombre, al contrario. Bueno, bueno, amigos, pues, bueno, esperen este tema, este video. Di qué rola eso, ¿no vas a decir? No, no. Sí, sí. Ay, híjole. ¿Cómo ves, Pepe? O da una pista, da una pista. Hay algo que hay en las casas. Hay muchas. Sí, ¿cómo no? En las casas, en las oficinas. Ah, ya sí. ¿A poco vas a cantar la cucaracha, la cucaracha, esa o cuál? No, 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 hombre, pues, ustedes ya lo van a ver. Próximamente, espérenlo. No, bueno, pues, no es que no es secreto. Pues, si es un, es el tema. Sí, sí. Yo creo que uno de los, de los que más satisfacciones, ¿no? Te ha dado, Pepe, en cuanto a tu participación ahí con tu paz. Sí, bueno, para mí, pues, es más, me identifican mucho con, con esa, con esta melodía del señor Leo Dan. Claro. Este, donde, o sea, en muchas partes, donde quiera. Esa pared. Esa pared. Esa pared. Y, o sea, imagínense cómo me siento. Nada más imagínense. Pepe, Flor, Pedro, Flores. Es el cantante original que la grabó con Topaz. ¿En qué año fue? En 92. Todavía ni nacía yo. No, Kevin, todavía no, todavía no nacía Kevin. Y que me dé la oportunidad de que participes aquí conmigo en este proyecto. No, súper encantado. Sí, no, lo hacemos con, con mucho gusto. Con los amigos, entre amigos. Ahora, muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos. De verdad, ahora sí que no tengo con qué pagarles. Bueno, ahorita. No, no. Oye. No, no. No, no. No, no. No, no. O sea, o sea. O sea, no tengo con qué pagarles. El haber participado. Sí, claro. Por todo el cariño, ¿no? Del otro ahorita platicamos ahorita. Pepe, dile que haya algo que se llama dinero y ya. Ahí está la solución. Muchísimas gracias. Espero que les guste este tema, que les guste el video. Lo hacemos de verdad. Es un proyecto, realmente es personal, pero lo quiero compartir con todos ustedes que son parte bien importante de todo esto que hemos estado haciendo. Y nada, pues véanlo y opinen, para bien o para mal, opinen. Y apoyan y compartan. Claro, aquí la raza, de verdad que les agradezco bastante a toda la gente que está aquí suscrita en Gruperos Inmortales porque somos también una gran familia. Una comunidad. Una comunidad bien bonita que hemos hecho que le gusta mucho esta música y que se portan a todo dar. Es correcto. Y les mandamos un beso, un abrazo y bendiciones. Sigan apoyándonos. Les comentaba yo hace ratito, antes de despedirnos, mi querido Paco, que ahora con esta situación nos ha unido mucho a la gente que nos dedicamos a la música. Y lo más rescatable y padrísimo que ha surgido de todo esto, pues son estas fusiones que hacemos con mucho cariño, con todo nuestro amor para ustedes. Hecho. Muchísimas gracias de nueva cuenta y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presentó